Se ha cruzado en el camino de la pelota. Cuidado con esto y puede ser. Buena chance para Dembélé. Goloso y te clava el de clavar. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada.